Hola gente de youtube soy Juancho Games Vengo a dar mi crítica sobre el nuevo Angry Beers que voy a dejar en la descripción del video como el nivel que se puede jugar se llama Angry Beers Heiki Heiki Kovalin que es un corredor de formula 1 finlandes por supuesto como la empresa Robbio que creó el Angry Beers que ya ha puesto un casco con la figura del Angry Beers rojo eeeh bueno para mi me pareció decepcionante ya directamente el Angry Beers y ustedes se preguntan por que bueno la la cosa es razonable para poder jugarlo hay que entrar a la pagina que yo voy a dejar en la descripción del video porque no esta eh no esta dispuesto para descargarse osea salio pero no se descargó todavía se puede ser eeeh me pareció medio boludo porque aparte segun estuve leyendo noticias de la pagina de la pagina que voy a dejar en la descripción no del blog mbp3.es que eeeh osea se van a lanzar osea es un nivel solo que se puede jugar que es la pista de Gran Bretaña ya que va a ser igual a los anteriores juegos solamente que el fondo hace una pista y va a haber nuevos poderes bueno lo malo es eso tiene un nivel solo y seguramente cada nivel va a ir saliendo a medida que va a ser la temporada de fórmula 1 que creo que empieza el 13 de julio la próxima carrera y lo siguen y lo único bueno a mi fue el nuevo poder que hay que es para el Angry Birds Rojo creo que es para el hermano para el Angry Birds Rojo común que es como el casco de Heiki es el casco de Heiki que no se creo que igual al Angry Birds Rojo o quizá que lo hace igual a los los procedure en Angry Birds Rojo en los el para entrar a la página se tiene que registrar va a aparecer va a aparecer jakey mclaren digo mclaren que boludo jakey koso jakey kocobarain disculpen mclaren no mandes que filó todo bueno le va a aparecer a jakey con un casco en gris que llevo a la carrera ahora voy a decir angry birds jakey y van a haber 12 niveles uno dice britain otro dice hockenheim budapest spa monza singapur suzuka john gamm nueva delhi jazz marina austin y sao paul bueno britain es el número que se puede jugar serían los pájaros negros y al pájaro amarillo su madera tambien tambien al lado de la al lado de los carteres etc gran britain que tiene 3 estrelladas vacías estan al lado de las pechas el proximo es hockenheim que va a ser el 11 disculpen no el 13 bueno al lado tenemos las el top 50 de los puntos y abajo de tu fundacion en este caso juanjol 98 mi dinosaurio juanjol 98 va a estar la abajo la fundacion de heiki de en esa pista que según esto desde 129.305 ya que es una pista es un nivel bastante bastante relleno como se puede decir bueno para mi es me decepciono un poco porque eh al principio estaba medio emocionado porque pero despues cuando me empezaron a decir que iba a ser medio Mario Kart a mi me gustó cuando el rollo anticipo que no queria cambiarlo digo bueno mejor otra vez porque primero porque primero para que sea Mario Kart un juego de que tenes que meterlo a hacer dos para mi no me gustó para nada otra cosa bueno y despues cuando lo empecé a jugar cuando porque yo lo estaba chusmeando vieron por la Wikipedia del Angry Wix que la tenes creciendo el video el link de Angry Wix Heiki vi que al lado en mayoría de las wikis que dice activar reciente decía Angry Wix Heiki ya que como leí las instrucciones de hacer lo lo que se podía y no se podía hacer en la en la wiki leí que no se puede crear falsos yo digo bueno esto es seguramente es falso porque los unicos Angry Wix que conocía eran el Angry Wix el Chrome el Facebook digo digo el Friends como quieren decirlo el Seasons el Rio y el Space eso solo conocía yo y bueno y despues cuando vi este lo pongo y veo que dice próximamente bueno cuando miro así la imagen que voy a poner después en la finalidad decía eh warming up launching 18-6 pero esperen el 18-6 ya 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 pasó entonces donde están Angry Wix jugó en google y encontré este link del gq.angrywix.com y bueno y me pareció medio raro porque Angry Wix no es así yo me acuerdo cuando salió el Angry Wix Space eh no era así el Angry Wix cuando salió esa pequeña demo de 15 niveales creo que era me acuerdo estuvo muy bueno me gustó una y una y eh un toneto eh ah esto la otra cosa que estoy haciendo es que para desbloquear el poder de Jake que es el casco un código de facebook y con las millones de fans que tiene Jakey y aparte Angry Wix va a ser casi imposible conseguir un código y eso es otra cosa mala que tiene el juego bueno la versión según esto estoy mirando el juego la versión del Angry Wix versión 1.02.0 1.0.2.0 ahí está no me acordaba por supuesto que tuve la participación de Jakey imagino bueno y eso es todo primero quiero decir que disculpen la calidad del video dejar los links abajo en la descripción y segundo la cosa básicamente el Jakey por ahora por ahora me decepciono por ahora yo soy un gran fanático de Angry Wix juego a todos y todos me gustaron a mi y este por ahora no me gustaron bueno nos vemos ahora eh son la 1.52 del 1 de julio nos vemos hasta luego yo ya voy a ponerle imágenes también hago un link para que se descargue un Wallpaper del Angry Wix Jakey nos vemos adiós